... Domingo Torres, un laburo realmente importante con lo que es la Escuela Municipal de Fútbol también integrando lo que es la competencia oficial contanos un poquito que abarca este proyecto y como se viene trabajando Buenas tardes Mauri, como te va? Bueno, te cuento un poquito así rápido, resumido como es el proyectito este que largamos este año con la Municipalidad de Río Grande para empezar a competir con la Escuela Municipal de Fútbol así que bueno, por invitación entramos a la Liga Oficial y la idea es empezar a hacer ver nuestro trabajo de a poquito, entonces hicimos como categoría madre arrancamos con la Sub-13 y entramos a la Liga Oficial cosa que, como le dije a todos, es un proyecto lindo que nos permite encarar y es competitivo ya no es más formativo y bueno, la idea es empezar a arrancar y empezar a formar chicos, no? y enseñarles lo que es el Fútbol Once ¿Con quiénes estás trabajando? ¿Cómo se conforma tu equipo? Estamos trabajando acá con los profes con los profes de la escuelita que es el conocido Francisco Chávez Coqui Chávez, uno de los profes Seti Pereira Facundo Perpetuo que nos acompañan en la semana trabajando con los chicos y bueno, el cuerpo técnico también está integrado por Fabrizio Nacarato no me quiero olvidar y bueno, ese es el equipo de trabajo que tenemos y me imagino que también debe tener un significado emocional para vos porque son chicos que debes conocer desde que se formaron acá en la ciudad también y hoy tenerlos a la par trabajando con vos me imagino que debe ser muy lindo Sí, sí, el proyecto cuando entramos es no integrar chicos de que ya están insertados en los clubes la idea nuestra es formar chicos que no tengan participación que no tengan clubes y bueno, de esa forma estamos trabajando y bueno, se ve el trabajo y nos ponen muy contentos muy orgullosos de verlo participar porque la idea nuestra como les digo si se dan los resultados bienvenido sea no salir campeón si se da, bueno, bienvenido la idea nuestra es que empiecen a formarse que empiecen a conocer lo que es jugar el Fulbo 11 y bueno, hasta ahora nos está yendo muy bien y bueno, estamos contentos por eso llevamos cuatro partiditos jugados y los cuatro ganados pero tenemos que estar preparados también para las cosas que nos pueden venir en contra, ¿no? como yo les digo vamos a empatar vamos a perder vamos a experimentar un montón de cosas experimentar el viento experimentar ganar experimentar perder empatar y esa es la idea formarlos formarlos los chicos y a tu objetivo ¿cuál sería? ¿qué te gustaría llegar? ¿cuál es tu sueño? ¿seguís teniendo sueños también? imagino que siempre hay sueños más allá de la edad sí, sí, sí si no tenés sueños es como que no vivís el sueño nuestro y el proyecto como hablo con el coordinador el director de deporte la agencia municipal queremos el año que viene participar también en los torneos Evita que son con la sub-14 sub-16 estos chicos que están jugando ahora que el año que viene se inserten la sub-15 y los chicos que vienen de abajo empiezan a hacer la sub-13 y así llegar hasta la primera división si Dios quiere, ¿no? y el proyecto nos acompaña y hasta ahora la gestión del intendente Martín así lo expresó que nos da vía libre para eso parece o seguramente hay también muchísima gente para agradecer hablaba de la intendencia del municipio estos minutos para que saludes a toda la gente que te acompaña en este proyecto y que también aporta su granito de arena para que los pibes puedan disfrutar del fútbol que es el deporte más popular y tan lindo sí, principalmente agradecerle a la liga de fútbol de AFA de acá de Río Grande que nos han invitado y después bueno, agradecerle todo el cuerpo como yo le digo este trabajo no lo hago yo solo lo hace desde la administración desde el portero del que toma lista el gerente de la agencia municipal Beldaña Sutil de Río Grande Martín Martín que nos da vía libre para que hagamos y continuemos con este proyectito libre de Río Grande Número del Perú de Río Grande Gracias por ver el video